bienvenidos a un unboxing aquí en juegos metas y coleccionables yo soy Ricardo Méndez aquí está Hugo tenemos infinity nado es un set de batalla de hecho totalmente el set de batalla aquí viene de hecho ya vienen armados ya viene completo y vamos a darle apertura pues ya vienen los dos nados uno es Super Whiskers y el otro se llama Blade que creo que Blade es el rojo y Super Whiskers es el azul wow están increíbles y están bien pesados esto es como de metal propiamente están bien bien pesados la punta también es de metal y está muy muy fina tiene también con plástico translúcido aquí está nuestro estadio y tenemos acá los deben ser los activadores y lanzadores está bien está firme está muy firme la verdad y aquí están las instrucciones el instructivo bueno aquí están nuestros personajes tenemos a Blade y a Whisker y están bueno ya lo hemos visto bien construidos todos son de metal con plástico translúcido está muy padre el diseño me encantaron pero además este es digamos el dispositivo activador que tiene una peculiaridad bien interesante por ejemplo que si yo lo monto si lo quiero montar así no lo nunca lo va a agarrar hasta que no ponga tenemos que ponerle la cuerda la cuerda y sólo así van a quedar perfectamente enganchados y vean qué sólido queda no sale pues bien interesante como este no puede conectarse con este aquí viene esta es la herramienta de ensamblaje y de alineación que bueno este por ejemplo de este lado aquí se puede poner igual poniendo las guías para poder desarmarlo y cambiar las puntas y del otro lado pues se alinea también también de arriba no aquí está como la descripción de cuál sería la cantidad de partes que necesitas para ensamblar y exactamente la forma de ensamblarlo para que quede bien entonces va super whisker y contra blaze y sigue girando todavía sigue pegando bueno más que fuerza o sea no para de girar ahora vamos a ver hasta donde aguanta o sea te hubiera seguido dando y dando y dando pero lo quitaste me tienes miedo me tienes miedo bueno pues perdí el primero acabo de darme cuenta de un detalle este trae una L que dice left spin ese dice R right spin bueno pues 2 de 3 ya perdí 1 1 2 3 el contacto desde el principio vean nada más como al menos el blade es muy gallardo y es el primero que va atacando no el otro es de lado y lo anda mirando aquí estábamos viendo ahí pero qué bonito el sonido pero cuando chocan que padre se escucha el metal ándele ándele está protegiendo está cazando al blade toma la brasil dice por abajo ándele ándele Pero el tuyo sigue derechito, el es el que parece que está bailando las calmadas, no, no, huye, huye, no, pero todavía ahí anda, ahí se defiende, eso, ya me llame, ya me, ya puntos bonos. Que siguen girando, que increíble. Bueno y para el siguiente palenque. El gallo giro. Y sigue, que bárbaro, que impresión. Bueno entonces, esto está empatado. ¿Listo? Una, dos, tres. Háganse algo, ¿no? Ya, tómalo. Es bien en chones. Ándale, uy. ¡No, peligroso, peligroso, no, no, no! Hasta lo volteó. No manches, que fuerte pegan, eh. Que no quede duda que Blade es muy entron, muy luchón. A ver, pero vamos a ver, no, y sí, hubo daño de batalla, vean, juego amigos, ve. Sí, también. No, fíjate que este, ah, sí, están aquí abajo, vean, aquí se alcanza a ver uno, un poco acá de este lado. Sí, hubo daño de batalla, sí, sí, sí. Pero, vean, sigue fuerte, sigue, vaya, sigue, ahora sí que entero. Qué bueno. Y ya viste, tiene distinta, la punta de tu punta. Es como más, más burda. Es como punta, como se llama, de luz, ¿no? Está increíble. Bueno, pues esto se llama Infinity Nado. Y, pues es un, una cosa muy divertida. Ya no va, vamos a seguir jugando un rato. Yo creo que sí, eh, yo creo que vamos a seguir, armar las ruetas. Sí me, me gustó mucho, está. Bueno, esta es la edición deluxe, que, bueno, trae las dos, dos figuras y la arena de batalla. Pero, bueno, también estos se, se, se consiguen en packs individuales. Y para tener otros personajes, ¿no? Este, también otros colores, otras puntas. Va, 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 porque sí, sí me encantó esto. ¿Lista? Una, dos, tres. Y, y ven, algo que me gusta también es que no pega con las, con las paredes. Está muy bien calibrada la, la arena. La arena. Ahí va, ahí lo está cazando, lo está cazando. ¡Ahora! No, o sea, no, no. Viste esto, ve este detalle, este detalle. Hasta acá, acá voló. Acá están las esquirlas. Volaron las esquirlas acá. Y sí, no, 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 no. No, no, qué divertido está esto. O sea, aquí está mi, mi súper daño de batalla, ahora sí. No, está, yo creo que en la oscuridad se ven chispas, ¿no? Está genial eso, porque se dieron con todo. ¡Guau! Qué bueno está esto. Bueno, pues. Están increíbles, juego, amigos. En fin, te he ido, lo trae Alpha Group. Podrán encontrarlo en muchas tiendas. Está divertido. Vamos a hacer los, este, los, los torneos pertinentes acá. Ahorita que el que está grabando. El letre. El letre acá al jugar. Vamos a armar las retas. Está, está, está muy bueno. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar en tiendas jugueteras, autoservicios y demás. Y pues un unboxing más aquí de juegos, juguetes y coleccionables. Hugo. Nos vemos. Están increíbles, ¿vale? Están muy divertidos. Perdió tres, pero es un guerrero. ¡Es un guerrero gano! Yo soy Ricardo Víndez. Nos vemos en la próxima. Sigan en juegos, juguetes y coleccionables. ¡Chao! Super Whisky. Super Whisky.